Muchachos, luego viene el último tema, que son gramáticas regulares. Sí, son diferentes. O sea, si usted tiene A a la M, B a la N, por ejemplo. Sí, es regular. Porque no tiene que tener un número de A seguido por el mismo número de Bs. Puede ser cualquier número de A seguido por cualquier número de Bs. Pero cuando son la misma variable, estás forzando a que ambas tengan el mismo tamaño. Y eso no es regular. Bien, muchachos. Los lenguajes regulares son aquellos que están formados por las siguientes reglas de producción. La regla A es que siempre en la inicial es equivalente a C0. Básicamente es toda una forma de escribir ecuaciones de lenguaje. Son ecuaciones de lenguaje, no han notado. Sí. Entonces, los lenguajes regulares tienen una regla, que debe dar un solo símbolo a la izquierda. Y esa es la restricción que ustedes van a encontrar en el curso de dentro de dos semestres. Todos los lenguajes que hagamos ahí tienen que ser regulares. ¿Qué quiere decir? Que deben comenzar igual con la izquierda. Y esto tiene una consecuencia. Por ejemplo, si usted tiene una expresión así en un lenguaje. Si usted tiene una expresión así en un lenguaje. Bar A y bar A igual a 5. ¿Qué pasa? Resulta que esto no es regular. Lo podemos transformar a regular. Y eso lo vamos a ver. Toca hacer una reducción. ¿Sí? Pero la reducción es fácil. Sencillamente es poner esto como otra regla. ¿Listo? Poner esto como otra regla. ¿Vale? Eso lo veremos en el curso. ¿Qué sucede? ¿Cómo comienza la muestra? Con la palabra par. Y eso es el carácter inicial a la izquierda. ¿Sí? Son lenguajes que se diferencian por la izquierda. ¿Cómo hace un compilador para darse cuenta? Cuando usted está haciendo algo. El compilador usualmente arranca por la izquierda. Y de izquierda se encuentra la palabra clave bar. La palabra clave bar le está diciendo al compilador que va a entrar a una variable. Pero resulta que usted tiene dos formas. Y hacerlo. Entonces aquí se necesita hacer un proceso de convertirlo a otro tipo de datos. Eso es lo que vamos a ver. Realmente va a quedar par y entipar y algo que se va a llamar declaración de variable. Y declaración de variable ya puede tener dos casos diferentes. Ya nos toca diferenciar los que comienzan parecidos. ¿Sí? Entonces un compilador siempre le va a analizar por donde comienza por la izquierda. Como acá comienza por la palabra bar. Entonces nos toca hacer una diferenciación. No se preocupen. Dentro de dos semestres van a... Ese curso sí es más probable que lo de ellos. Vamos a divertir extremadamente bien. Si ustedes son de inauguración de nueva malla. Entonces vamos a comenzar con un buen proyecto. ¿Sí? Obvio. ¿Sí? Tenemos que comenzar con un proyecto como Cerro Cono, muchachos, de este semestre. Porque es el último FLP. Este semestre es el último. ¿Por qué es el último? Porque es del cuarto. Entonces ustedes lo movieron para quinto. Entonces ya al último FLP les puse un proyecto interesante. Y ustedes como se ven de inauguración. No sé cuántos años va a durar la malla. Entonces hay que hacer un proyecto de inauguración. ¿Sí? Claro. Se ven cositas. Entonces, muchachos. ¿Qué pasa? Entonces acá ustedes van a ver. Por esa razón, muchachos, estrictamente ya hay un símbolo a la izquierda. Aquí cuando no hay nada que se asume. ¿Cuál es el símbolo? Exil. Sigue haciendo una gramática regular. Exil es un símbolo válido. Bien. Entonces, resulta que nosotros podemos pasar de esto a esto directamente. Y es a través del automato. Entonces, muchachos. ¿Qué es una gramática regular? Esto me toca. Me regalan unos 10 minutos adicionales. Y ya acabo el curso. ¿Qué después? Me quedo hablando con un profe. Ahora eso me da culpa. Entonces, muchachos. Al alfabeto. N son los símbolos no terminales. Los símbolos no terminales son aquellos que nos generan. Nuevas reglas. Ese es el símbolo inicial y P es una construcción de reglas de sustitución o producción. Entonces, la regla de la sustitución contiene ¿qué? Un no terminal como máximo. Y si W contiene un no terminal, entonces es el símbolo que está al extremo derecho. El símbolo terminal, o sea que no va a producir más, debe estar estrictamente a la izquierda. Son los que están en minúsculas. Son los símbolos del alfabeto. ¿Estamos ahí? Entonces, miremos este ejemplo. Estas gramáticas, ¿por qué no son regulares? ¿Qué pasa aquí? Dos reglas de producción juntas. Eso no es regular. A, B, A, B no es regular. A, S, B tampoco es regular. Esto es independiente del contexto y esto ya es una gramática más general. Miren esta gramática regular. B, A, 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 B. Miren que esto es un símbolo terminal. A, A. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no pasa nada porque este, o sea, lo que no tiene que pasar es que hayan dos no terminales. Mira acá. Cuando contiene un símbolo no terminal como máximo. No terminal son las producciones. Terminales son los símbolos del alfabeto. Usted puede tener los que quiera. Sí, mira. ¿Puedo tener un A, B, A, B? No. Solo A. O sea, usted puede tener en minúsculas A, B, C, D, F, G, H, I y terminado por un símbolo no terminal, que es la mayúscula. ¿Qué son las reglas de producción? Eso ya es una palabra, pero no hay problema. Bien, muchachos. Muchachos. ¿Cómo generamos símbolos acá? Entonces, ¿cómo se genera este primero? B lo cambio por A. ¿Y A por qué lo cambio? Por B. Luego acá. ¿De dónde sale esta? B, A y A, ¿por qué lo cambio? A, A, A y la última A, ¿por qué la cambio? Por B. Esta regla nos va a permitir producir cadenas. ¿Sí? Recuerden que un automata reconoce cadenas en un lenguaje. Las reglas de producción generan cadenas a partir de un lenguaje. Miren este. Bueno, este es el que genera B, B, Asterisco. Pues creo que acá no hay mucho más que explicar, muchachos. Esto no hay mucho más que explicar. Sencillamente seguir las reglas de producción. Creo que por acá está lo que me interesa. Por acá ven bastantes ejemplos. Bien, díganme en una cadena que pueda generar este lenguaje. A, S, B, B, ¿cuál podrían usar ustedes? Voy a generar dos A's. ¿Cuántas veces tengo que pasar por S? A, S y luego A, S. Van dos A's. Luego dos B's. ¿Cómo lo haría? B, B y luego? B, B. Y luego dos C's. C, B, C, C y luego? Y luego X. ¿Listo? Vamos a generar esta cadena con este lenguaje. Creo que es lo último que explicaré acá. Si ustedes miran acá. Generemos esta cadena. A, B, B, C, C. ¿Cómo serían tres A's? Sería A, S y esta S porque la cambio. A, S. Luego A, A, S. Luego A, B, B. Luego A, A, B, B, B. ¿Estamos ahí? Luego A, 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 B. ¿Y el B por qué lo cambio? C, C. C, C. C, C, C. Bueno, eso lo voy a colocar en mayúsculas. C, C. Luego A, A, B, 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 C. ¿Y la C por qué la cambio? C, C. Luego A, A, B, 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 C. Luego C, C. Bueno, he puesto tantas Cs. Vea qué. Luego A, 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 B, B, C, 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 C. Y luego C. ¿Y la C por éxilo? ¿Qué es el último C? Por éxilo. ¿Quería A? Es que oye. C, C. C, C y lo cambio por éxilo. ¿No? ¿No puse nada de más? Sí, puse nada de más. Entonces, muchachos, ahí está. ¿Sí? ¿Listo? Estas reglas nos permiten producir cualquier cantidad de cadenas. Entonces, ya en forma más general, ya en forma más general, nosotros podemos pasar de un automata a una gramática. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente es pasar... Miren este automata. Vamos a ver un ejemplo. Básicamente, muchachos, las ecuaciones del lenguaje nos dan las reglas de producción. Eso es todo. ¿Vale? Q0, ¿por quién se cambia? Por ese. ¿Ya? ¿Ya? Eso es todo. Las uniones, pues la unión se representa así, ¿no? La unión se representa como una rayita. ¿Ya? Yo creo que no hay mucho que decir ahí, ¿no? Es como más de lo mismo. Miren. Y ahora, este es el automata. Creo que aquí varios ejemplos los revisan. Básicamente es con las ecuaciones del lenguaje. Y ahora podemos pasar de una gramática a automata. ¿Cómo haríamos eso? Esa sí está muy fácil. Vea al revés. Ese es Q0. Entonces, Q0, AQ0. ¿Y luego va a dónde? BQ1. ¿Ya? Q1. A, A, S. Y luego B, que sería... B. Exacto. Y los que tengan el epsilon son estados de... Aceptación. ¿Ya? ¿Ya? Esto era. ¿Sí? Ahora, lo último que me falta explicarles... Es que esto es muy fácil. Y esta última parte es muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque si usted entiende ecuaciones de lenguaje, esto ya se hace. Bien, muchachos. Y finalmente la forma APACUS-NAU. Recuerden esto para FLP. Básicamente, ya para cerrar el curso, la forma APACUS-NAU es hacer un cambio estético. Pero, pues, así están especificados los lenguajes de programación. Básicamente, cuatro puntos y se cambian acá. Las reglas de producción se van a colocar entre signos mayor y menor. ¿Listo? Así se van a colocar. Bien. ¿Y esto para qué sirve? Les muestro. Ya para cerrar. Les voy a mostrar su lenguaje favorito. ¿Qué es Java? Aquí está. Muchachos, quiero que vean algo. ¿Qué están viendo ahí? Los signos de pregunta son... Bueno, este signo de pregunta significa que va... Si nos toma uno solo. Estos signos de pregunta creo que son... No, son... Estos signos de pregunta... Ah, ya. Son las cerraduras de clean. ¿Listo? Son cerraduras de clean. Porque es que el asterisco... Es un símbolo acá. ¿Listo? Estas son cerraduras de clean. Entonces, una unidad de compilación en Java, ¿qué es? Una declaración de paquetes. Una declaración de qué? De imports, seguido de declaraciones de tipo. ¿Cómo es una declaración de paquete? Package. El nombre, punto y coma. ¿Cómo son las declaraciones de import? Ah, muchachos, ya. Ya la tengo. No. Estos son... El pregunta significa que solo hay uno estrictamente. Si no, no funcionaría. Es uno estrictamente. Listo. Las declaraciones de import, ¿qué son? Import declaración, ¿no? Import declaración, seguido de un import declaración. Esto es una cerradura positiva, si lo notan. ¿Sí? Cuando hay recursión, ¿se nota que hay una cerradura? No, el asterisco acá es como... Como sí, o sea, como carácter. No, no, no. Lo que yo creo es que es en el lenguaje, no, no. Import, la librería, asterisco, la menor de todo. ¿En qué tipo de declaración está bien? Sí. Correcto. Sí, 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 sí. Claro, porque sería un single import declaración. Y miren, import, el nombre. O un demand sería import, el nombre del paquete y luego seguido de asterisco. Todos los lenguajes de programación tienen su gramática en la forma Bacuznaur. ¿Por qué esto es necesario? Porque los compiladores revisan internamente si eso está bien escrito. ¿Y con respecto a qué? A una gramática. Una gramática, un código nos va a generar algo que se llama un árbol de sintaxis abstracta, que lo veremos en dos semestres. O lo verán conmigo con otro proje, pero eso, internamente, esta forma Bacuznaur, internamente nos va a generar un árbol de sintaxis abstracta. ¿Para qué sirve eso? Pues para qué saber si un código está bien escrito o no. De una forma más sencilla que ponerse a revisar línea por línea. ¿Ustedes qué pensaban cuando Java le decía que faltaba un punticoma? O que algo estaba mal escrito, ¿cómo lo hacían? Y no va a poner a revisar línea por línea. Eso es demasiado costoso. Se trata de generar un árbol de sintaxis abstracta a partir de la gramática en forma Bacuznaur y posteriormente, si el árbol se puede armar, significa que está bien declarado. Eso lo veremos en su video, Mónimo. Por ahora, todos los lenguajes de programación, C específicamente era gramática en forma Bacuznaur, y esto es un sistema de reglas. Lo que ustedes vieron hasta este punto alcanza para lo que ustedes necesitan para los próximos meses. No sé quién está llamando. Entonces... ¿Cómo? No te entiendo nada. Sí, faltó gramática independiente del contexto, faltó máquinas de Turing, pero... La respuesta es... Le estoy dando los temas que necesitan para los cursos de adelante, porque los cursos no los conozco. Sin ningún problema. Ahora, si desean profundizar, yo les puedo dejar las diapositivas, sino que esas diapositivas requieren tres clases más que no sé dónde voy a sacar. Por eso es que tengo que hablar con el profe, ahorita en agosto, el profe pues que diseñó el curso porque... Tengo un problema, ¿sí? No alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, pues, ¿qué faltó? Pero ustedes son conscientes de que realmente el problema no es... No es de... No es de la velocidad de la clase, porque creo que hay mucho tema. No, el problema es el diseño del curso. El diseño de la malla está un poco... ¿Qué nos faltó? Muchachos, nos faltaron. Gramáticas independientes del contexto. Las gramáticas independientes del contexto son las que tienen estas reglas. ¿No quiero ver más? No, simplemente, pues, son este tipo de reglas. Y después de eso, venía lo que son máquinas de Turing. Y el diseño de las máquinas de Turing. Sí, tengo que hablar con el profe porque quiero recortar una cosita de la primera parte. Recurrencias no se van a salvar, pero el conteo es discutible. Lo de combinatoria sí es discutible porque eso lo vuelven a ver en estadística. El próximo mes. ¡Gracias! ¡Gracias!